Una acción de protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres frente a todas las embajadas de Honduras en todo el mundo. Eso es el 15 de junio, se espera que en las horas de la mañana en diferentes países cambie la hora, pero va a haber una actividad internacional. También estamos desarrollando asambleas, acciones políticas, no solo jurídicas, también de defensa de nuestros territorios. Se realizó la movilización hacia el río Hualcar, que también convocada por el Consejo de Ancianos de la Vara Alta de San Francisco de Opalaca, por las parroquias de San Francisco de Opalaca y de otros lugares. Y se han estado realizando actos de defensa territorial, también movilizaciones, manifestaciones y todo eso, sin dejar de lado también el trabajo internacional para hacer incidencia e ir haciendo presión, para seguir convocando a la solidaridad internacional para que se ejerza presión sobre el Estado hondureño, que no ha dado una respuesta favorable, que está dando una respuesta muy hipócrita, muy hipócrita que es manipulada, manipula ciertas cosas, como por ejemplo el haber capturado repentinamente, de una manera precipitada a los autores materiales sin que los autores intelectuales estén incorporados como imputados, como siendo investigados en este proceso judicial. Entonces se nota que hay una intención de apaciguar los ánimos a nivel internacional y de también garantizar el financiamiento que están dando los, por ejemplo, para el Triángulo Norte de Estados Unidos, el Estado hondureño tenía que dar una respuesta inmediata, porque los senadores han exigido también una respuesta, diplomáticos, artistas famosos, cantantes. Entonces nosotros seguimos con nuestra lucha, esperando que se reflexione de parte del Ministerio Público y que nuestro equipo de abogados se ha incorporado al proceso investigativo y que no se nos siga negando el derecho a la información, porque el estado del caso puede estar en estado de secretividad, pero para terceros, para medios de comunicación, sin embargo no para las víctimas, es nuestro derecho legítimo como víctimas tener acceso a la información, estar participando activamente en el proceso investigativo y pues seguimos exigiendo que a nuestros abogados se les permita tener participación en el proceso judicial del caso de mi mamá. ¿Usted le hable opinión y le merece el cierre de algunos medios de comunicación que denuncian la corrupción a nuestro país? Es otro atentado a la libre expresión en Honduras, es lo que denota que hay una dictadura que pretende silenciar la voz.